Bueno, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora es, gracias a todos y todas. Lo iba a presentar, lo presentó como corresponde, ya lo conoce, saben quién es, estaban acá esperándolo. Estuvimos como, no sé, 40 minutos hablando, así que podrían haber puesto la cámara ahí y estaba bueno todo lo que... Pero me acabo de enterar, nos conocemos hace mucho tiempo, me acabo de enterar de algunas cosas que está piola, que por ahí... Sí, era una charla íntima, te quiero decir, yo no conozco a esta gente, la verdad. Está bien, pero se van a sorprender como yo, Mario, uy, qué calor que hace. Está, es cierto. Nada, ustedes saben que es, más allá de todo su laburo en los medios, es un empresario que tiene mucho que ver con la tecnología, con las empresas tecnológicas, y me acabo de enterar que, porque nos cruzamos los teléfonos, cheque yo, no usa WhatsApp. Este, no tiene... Bueno, tenés el Instagram, pero no le da bola. Sí, pero no, solo, no dejo que poste en comentarios ni sigo a nadie. No, re agradable el tipo. De ahí mi fama de persona tan encantadora, ¿no? Sí, ¿no? Este... Era lo que le gustaba a Riquelme de mí, no... Vamos a arrancar de eso. Igual... Pierde... Bueno, gracias. Tan malo, ¿eh? Lo que sí aprendí es que donde hay cámaras no... Viste que uno dice, esto va a quedar entre nosotros, ya aprendí que esto no queda entre nosotros. No, ¿qué es yo? Definí malo. No, creo que éramos muy distintos, ¿no? A veces, y tal vez tiene que ver un poco con esto de las pymes, ¿no? Uno a veces cree que en el lugar donde le fue bien, después lo podés trasladar a cualquier lado. Y la verdad que no está la sede. Y a veces hay ámbitos que tienen sus propios códigos, que te pueden gustar o no, pero son sus propios códigos. Y es muy difícil penetrar esos códigos, primero porque no... Si no te ganás el lugar muy rápido, no lográs el respeto o la empatía que necesitas para armar equipos de trabajo, poder desarrollar cosas. A mí me pasó un poco eso, ¿no? ¿Y cuánto te diste cuenta de eso? Porque, bueno, tardaste un tiempito de decir, ya está. Hasta acá llegué. Pero laburaste un tiempito con eso. No, sí, estuvimos como un año y medio, dos años. Tuvimos una situación muy especial que fue la pandemia, que va a quedar en la historia como lo de Thanos, ¿no? A nosotros nos pasó algo en el medio que realmente nos modificó a todos las formas de trabajar y de hacer. Y una cosa era cuando, bueno, los estadios llenos, el equipo nuevo que funcionaba, pero después hubo otra situación que eran los estadios vacíos y había que empezar a hacer otro tipo de cosas para hacerle otro tipo de cosas. El fútbol dejó de ser tan fundamental para el club. Y yo había ido a hacer una tarea que creí que la podía hacer, que era tecnología. Yo me dedico en los últimos 14 años a tecnología, más que nada. Tecnología aplicada a audiencias, a clientes, a gamificación, ese tipo de cosas. Y lo quise empezar a aplicar en el club, quise armar un canal, para mí un canal hoy en día ya no es un canal de televisión, un canal mucho más autónomo, es a través de líneas digitales como YouTube. Y me di cuenta que cada cual tenía su idea y que era difícil. Pero pará, ¿no lo entendía, no lo quería? Yo creo que no pueden, la gente del fútbol sobre todo, le cuesta mucho ceder protagonismo con el bien más preciado que tiene un club, que son sus futbolistas, sus camisetas, todo eso, no poder hacer absolutamente nada. Decir, bueno, ahora vamos a hacer un canal que va a ser de esta manera. Y dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y yo voy a decir, bueno, no, nosotros nos encargamos de esto, dejanos una forma de tener mejor a los clientes, de darle visibilidad, más allá de una camiseta nada más, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Empezar también a poner tecnología dentro de los estadios, poder empezar a ubicar a las personas que están sentadas, empezar a hacer ICO, más un montón de cosas. Y todo eso es donde no pueden estar, la tecnología audita, la tecnología realmente audita. O sea, entonces era como medio complicado. Más allá de tu experiencia en Boca y demás, ¿pero vos creés que esto es aplicable al fútbol argentino, a este fútbol argentino? O sea, trabajar de esa manera. Bueno, mira, yo creo que es, nosotros somos un equipo muy popular, ¿no? Lo cual está, y de unas dimensiones casi únicas en el mundo. Lo siento, si hay gente de otro equipo, lamento que sean de otro equipo. Pero Boca es el segundo club con más socios del mundo. Lo cual hay que administrar también esa pasión, esas formas de derechos. Entonces, el mundo está yendo hacia esos lugares, ¿no? Entender que el negocio principal no es el fútbol, no es vender tickets nada más, que pasa por los contenidos que te pueden dar, que una camiseta hoy puede representar a un equipo de fútbol, porque también puede ser uno de eSport, hoy las audiencias están muy diversificadas, todo eso. Y cuando el mundo del fútbol ve que ya no es solo el fútbol, se le es complicado. El club es que se van armando un poco mejor. Yo creo que River, que también tiene la suerte de haber... Es la carita de Pusito. No, porque digo, porque Pusito tiene la posibilidad. No, porque viene acompañado también de los éxitos, ¿no? Porque al tener éxito también es bastante más sencillo poder hacerlo. Y pudieron reconvertir y hacer otro tipo de cosas. La gente dice, bueno, lo que yo quiero, que es el fútbol, todo eso, le va bien, que hagan también otro tipo de cosas. Te dije eso porque estoy pensando, como pensás vos, en el fútbol como una empresa, y comparado con algunos equipos o clubes de Europa. ¿Hay alguna relación en lo que está diciendo? No, el concepto argentino que a mí me parece que es bueno es que el club sea del socio, que sean organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto no tienen que dar profit, no tienen que dar ganancias, entonces sirve para todo lo que tienen, se pueden reinvertir o hacer, yo creo que eso está bueno. Sí creo que hay que darle un tipo de organización. Pero también es cierto que, bueno, a los dirigentes les gusta dar entradas, hay algo en esto de dar entradas, de qué tal, ser parte, eso lo complica un poco. Y la barra se complica. Nosotros tenemos una, yo me acuerdo que en un momento dije, podemos poner tecnología, necesitamos el carnet con reconciliamiento facial, y se me quedó mirando. Y claro, me decía, pero, ¡pá, tarado! El 20% no entra así a un estadio. No, pero sería más sencilla. Por eso te decía, es difícil. Pero van a ser cambios. Incluso creo que las barras ya no son lo mismo que hace 15 años atrás. Muchas entendieron también que necesitan otro tipo de organizaciones. Pero bueno, qué sé yo. Yo también creo que está mucho en... Yo tengo que admitir que me dejé llevar un poco por las luces, increíble, ¿no? Y la vanidad, ¿no? Es decir, yo logré esto acá, pero lo puedo lograr en cualquier lado. Y ahí en un momento te ubican, te dicen, corre, estamos jugando. Bueno, pero ahora vas de nuevo, insistís. Y es como presidente. Sí, primero, si no sos presidente, no tenés mucho para hacer. La verdad que es muy presidencialista. Después, bueno, lo voy a intentar. Aprendí otras cosas. Aprendí que hay que conocer el paño, saber cómo son, hacer un poco más de política. Pero también el fútbol depende de resultados, ¿no? Si acá viene, no sé, no quiero decir un nombre muy fuerte, viene Rasput, no sé, cualquier loco mesiánico y te promete ganar al Libertador, le dicen, lo votamos, ¿no? Después no importa. A nadie le importa cómo está la economía de un club. Querés ganar. Entonces ahí ya es difícil. Bueno, no te invito al partido. Porque no juego bien a la pelota, ¿no? No juegues, nunca jugaste, sí. No, soy horrendo, horrendo, horrendo. Bueno, o sea, pará, pará. Si es que lo tengo, es una gracia para el deporte. Pero... No, soy pésimo. Leí por ahí que vos querías, no te dejaban jugar al fútbol, pero porque eras malo, o porque cuando eras pibe... No, la verdad es que mi papá no jugaba a la pelota, no era... Yo empecé a ir a la cancha de boca porque me llevó un vecino, de chico, pero me llevó un vecino. Mirá, tu papá no era hincha de boca. Mi papá no era hincha de fútbol, no era hincha de nada. No era hincha de nada, era la típica persona que decía, 22 tontos atrás de una pelota. Mirá. No entendía las sutilezas. Sí, sí, mi papá era técnico, no de fútbol. Tenías una... ¿Qué tipo de relación tenías con tu viejo? También te hacía escuchar música clásica. Mi primera formación fue de música clásica. Yo trabajé mucho tiempo en radio clásica, cuando tenía 19, 20 años ya trabajaba en radio. Yo empecé a trabajar en radio muy joven a los 16 años. Y si bien siempre era más de música de rock, la formación por mi papá era más de música clásica, de coros. Y cuando recién estaba empezando, agarraba todo tipo de laburo. Un día me entero... No, me quedaba todo el tiempo ahí trabajando en Radio Continental y empecé a ordenar la discoteca. Yo tengo una cosa medio obsesiva de ordenarla. ¿Lo podemos decir o no? Sí, contalo. Tiene ordenado por colores las aplicaciones en el teléfono. Por colores. Fundamental. No tengo WhatsApp, pero lo tengo ordenado. Por eso pierde tiempo con eso. No, no pierdo el tiempo. Vos perdés el tiempo viendo todo el tiempo. A ver. Lo tiene por colosito. Yo pensé que iba a mostrar esto a un montón de gente. ¿Qué hiciste? No, tuve un montón de gente pyme que lo... Están los rojos primero. Pasan por los azules. ¿Cómo no? Verdes. Se va complicando cuando después vienen los otros amarillos. Y después están los otros que tienen colores variados. Uy, acá hay un rojo que no debería estar acá. Ese orden me ayudó mucho en la vida. ¿Sí? Bueno, ordenabas la... Empecé a ordenar, ordenaba toda la discoteca de música clásica. Sí. Y me empezaba a entusiasmar y armaba programación durante mucho tiempo, aún pre-rock and pop. Trabajaba en Continental, ordenando la discoteca, trabajaba para todo. Tenía mi programa a la noche, feedback al comienzo y después... Pero arrancás como asistente en Continental, ¿de qué? No, yo empiezo a los 16 años, me empiezo a ratear, me voy y digo yo que tenía que hacer un... Con esta humildad que siempre me caracterizó, decía, en la radio pasan porquerías, la verdad que pasan porquerías. Yo actualmente tengo 59 años, así que ubíquense un poco... Estaba hablando casi pre-FM. Increíble, pero cuando yo era chico no había tanta FM. Y fui a una radio decir que estaba... Yo escuchaba mucha música, que nadie hablaba bien de música. Increíblemente en las AM también había como momentos para los más jóvenes. La día estaba la noche completa. Claro, flecha, flecha. Empezaban las primeras FM que estaba Radio Nacional y la que después iba a ser de Del Plata, donde se han Lalo, Elizabeth, todos ellos. Y le fui a decir que yo quería hacer un programa para hablar bien de música. No me contrataron, me raté cinco días, me fui desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, volví a mi casa, decía, que había ido al colegio todo, hasta que me atendieron. Que el que me atiende, el primero que me atiende es Divinsky, que era... Sí, Daniel Divinsky. Claro, que es el que va a hacer las ediciones de La Flor y que era el que había agarrado Radio Belgrano. Y me fui a decir, no sé qué habrá pensado. Y me dice, ¿y usted sabe hacer esto? Te digo, sé, claro. Tenía 16 años. ¿Ahí estabas con Ari? No, 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 solo en la vida. ¿Solo fuiste? Sí, sí, solo, totalmente solo. Y el tipo me dijo, ok, me dice, no tengo un programa de radio para darle, me dice, yo tengo para hacer otras cosas. Y le pago con un programa de radio. Mirá. Y me acuerdo que limpiaba, ordenaba, hacía cosas y una vez por semana hacía mi programa de radio. Me entusiasmé mucho y un día viendo Cadena Nacional, cuando había Cadena Nacional, las radios se cierran, se pasa a la Cadena Nacional. No sé quién era el loco misiánico de la época. Bueno, Alfonsín. 85. Yo había trabajado, yo trabajé en casa de gobierno con Alfonsín, claro. ¿Ordenando qué? No. Sí, sí, escuchaba. Bueno, vos le comunicaste, ¿cómo fue? Yo le renuncié. Cuando él sale del balcón, dice, Felices Pascua, la casa está en orden. Él sale y el primero que me dice a mí, yo le digo. ¿Sabés de esta charla? Era rarísimo, me viene otra cosa. Le digo. Y le dije, no, 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 señor presidente, se equivocó. El tipo de mira, un hecho histórico. El medio que era como ese. Yo en el 81, la verdad, voy a ver a Alfonsín a una plaza, la verdad que quedé totalmente enamorado de cómo hablaba, de los tribunos que era. Y me metí cuando me di cuenta que en el 83 era parte de la juventud radical que había llevado, de alguna forma, había trabajado. Y nos ubican a los que más o menos estábamos bien, a los que teníamos un futuro dentro del radicalismo. Pero uno de ellos. Y empecé a trabajar, trabajaba en la oficina al lado, en Casa Rosada. ¿Qué hacía? Y hacía radio al mismo tiempo. Era el enlace entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Ah, ok. Sobre todo con ciertas políticas y estábamos dentro de la rosca. Informábamos a nuestros respectivos jefes de qué había que hacer en relaciones parlamentarias. ¿Y radio hacías? En ese momento también hacía radio en Radio Belgrano, claro. ¿85 también? No, 80 para. En el 84, 85, en el 85 hay una cadena nacional. Yo ya le había renunciado al injusto de Alfonsín por haber dicho Felices Pascos a la casa tan orden. Es que el tipo me dijo, usted con el tiempo me va a entender. Quiere la vida. ¿Recuerda? Que yo puedo caer, cuando hago caer, ¿quién caiga? No sé por qué recuerda. O alguien le dice, este es el que hizo tal cosa. Creo que no, Silvia, no sé quién. Mirá. Y me preguntó, me dice, ¿y ahora entendió? Le dije, que es lo que se acuerde. Le dije, sí, igual creo que tenía razón yo. Le digo, pero ahora me estoy desquitando con este programa, no sea problema. No sea problema. Y bueno, empecé a trabajar en radio y la verdad que me empezó a ir bien. Más bien, más bien. Pero bueno, a ver, de ahí va, en poco tiempo ya llegan a la Rocampó. Al toque, sí, vamos a otra radio, se llama FM OK, que ya con Ari que hacemos feedback. Nosotros le iniciamos un juicio a Greenbank, se hace un perfunto, una persona muy calma. Y teníamos 24, 25 años y la radio esa la compra Greenbank. Le decimos, bueno, no vamos a trabajar nunca más, porque no había forma. Y hacemos todo un programa de Navidad esa última noche, creciendo que no íbamos a hacer más radio. Greenbank lo escucha y nos llama y le dice, bueno, ok, yo quiero que trabaje en Rocampó. Y Rocampó era grabada en ese momento, era música con anuncios. Y fui la primera persona y empezó a hablar ahí. Estabas vos y ahí se armó la banda. Ari y a la mañana lo traen a Lalo. Lalo Mir con 30 y pico de años, que venía de hacer 9 PM, con Elizabeth Bernassi, también muy chica. Y también estaba, fue y se armó Radio Bancó, que es lo primero que le armó. Y a partir de ahí, todos empezamos a vivir dentro de la radio. Dormíamos en la radio. Yo me acuerdo, Lalo haciendo el programa bajita para que podamos dormir en el estudio. Yo vivía en la radio. Estaba Lalo, vos, Douglas Vinci, Bobby Flores. Bobby Flores, Enrique Prozen, no sé. Quince Prozen. Hablamos unos cuantos. Y yo hacía el programa de la noche. Hacía un programa que llamaba Malas Compañías, que al día de hoy sigue siendo el programa que tiene el récord de audiencia de radio. 78% de la audiencia. Vos sabés que estabas viendo que muchos de los títulos tuyos, de los programas... Son todos malos. Tienen cosas, tienen una connotación negativa en el título. Todo mal. Sí. Malas Compañías. Tiempo perdido. Sí. Podría ser peor. Ajá. Tenemos malas noticias. Pon él. Mala mía. Maldición va a ser un día hermoso. Sí. ¿Qué onda eso? Mucha terapia. 32 años de casado. Andás a ver. No, pero... Siempre me gustaron los nombres así como... Pero viste que se dice... A mí me han dicho, vamos a poner tal nombre. No, no. No se pone nada negativo en un título. A vos te ha ido bárbaro con eso. Bueno, a mí me pasó, y a lo mejor tiene que ver un poco con este universo PyME, ¿no? Yo desde que empecé a hacer radio me autogestioné. Intentaba no ser un empleado nada más porque... Porque perdía mucho el control, notaba. No era que no me gustaba tener jefes. Intentaba armar como equipos. Y cuando veía que el equipo era escaso, yo los contrataba, pero con 23, 24 años contrataba a mis compañeros de trabajo. ¿Vos los contratabas? ¿Esta banda la contratabas vos? Y algunos, sí, porque decían, bueno, necesitamos a alguien más acá. Te decían, bueno, el programa de radio son dos conductores, música. Le digo, no, hay gente que tiene que escribir, tenemos que tener mejores editores. Hay que aprender a hacer las cosas. A mí, yo doy un ciclo de charlas que casualmente siempre hablo de cómo intenté entender la tecnología de las cosas que estaba haciendo. Necesitaba saber cómo se editaba. Necesitaba ver cómo podíamos disparar rápido en música. Empezamos a utilizar sampler. Y la verdad que la tecnología me parecía que era mi diferencial con respecto al resto. Yo admiraba mucho, me acuerdo, a Badía y a todos que sabían cómo eran los operadores, cómo había que hacerlo. Lalo también siempre fue un tipo que se autogestionó su tecnología. Y de la misma forma, yo armé una de las primeras radioestruchas del país. ¿Cuál era? El bulo de Merlín. ¿Dónde estabas? El bulo de Merlín, sí, era buenísimo. Era una radio porque yo era técnico, creo. Y el transmisor que habíamos armado, a medida que se iba calentando, empezaba en el 88.4. Y a medida que se iba calentando y se iba corriendo. Entonces era el único programa que había que seguirlo en el dial. Y terminábamos en el 106.3, hasta que calentaba mucho y volaba la mierda y se acababa la programación. Qué bueno. Y con esa misma gente, haciendo las primeras radioestruchas, que ya trabajaba en radio. Pero por qué, pará, porque si tenías la radio formal, digamos, ¿por qué hacías esa otra radio? Porque la radio formal en ese momento no me dejaba hacer todo lo que quería. Ah, ok. Es re loco, ¿no? Porque sin ti te dejaron mal y te dejaron hacer cualquier cosa. Pero eran otros códigos. De la misma forma que empezamos con esa gente a armar, con los primeros modems que empezábamos a conseguir, de unas consolas que desarmábamos, no importa por qué. Y empezamos a armar uno de los primeros BBS, que es previo a internet. De hecho, uno de los primeros BBS, que era cómo se conectaban con teléfono las computadoras, que te podías conectar de a uno o de a dos, nace una de las primeras compañías que es Sion, que la armamos haciendo... ¿Y en qué, a ver, había alguna referencia para llegar a eso o era porque a vos se te ocurría? Porque, digamos, más allá de los contenidos, hay otra cosa que es esto, de lo tecnológico, ¿de dónde? ¿Por qué? O sea, había una referencia, había algún comunicador, por ahí era Beto, Badía, o algún otro donde vos veías que, che, de esto hay que saber porque si no nos quedamos. A mí me parece que la tecnología me daba herramientas. En nuestro negocio, que es hablar o escribir, no hay muchas herramientas. Y me cuidarías a todos. No, tengo la misma tos. A mí me parece que la tecnología era lo único que nos iba a dar otros elementos, que me iba a ser diferente. Yo era muy competitivo, lo he sido siempre, en los últimos años ya no tanto, no tengo por qué. Y me parecía que era lo que me hacía diferente al resto. A lo mejor no era tanto lo que hablaba, lo que se me ocurría. Y la verdad que, de la misma forma, armamos cuatro cabezas. Cuando nosotros armamos cuatro cabezas, con las narices que se estiraban, con, por si no se lo acuerdan, caiga alguien, caiga, si alguien decía una mentira se estiraba la nariz, se agrandaban las cabezas. Hoy en día son los filtros de internet eso. Estamos hablando de hace 25 años atrás. Y lo hicimos, porque hasta ese momento se editaba con los Umatic. Sí, totalmente. Nosotros conseguimos, con Diego Goebel, que era mi socio, una de las primeras máquinas que editaban digital. La craqueamos, porque ya veníamos de hacer nerdeadas hace un montón de tiempo. Hackeamos el sistema Avid. Avid era el primer sistema que había para editar en bloques digitales. Que ahora es muy común, es como se edita ahora, pero en aquel momento no se hacía. Nos dimos cuenta que podíamos filmar, en ese momento nosotros empezamos un programa que se llamaba El Rayo. Sí, claro. Y El Rayo tenía una conductora que no podía decir, la primera, primera de todas, no va a conocer ni se acuerdan, ¿quién era? ¿Quién era, pará? No iba a decir ahora, podía decir una barbaridad. Ah, bueno, no. Pero no podía decir toda la frase que queríamos completa. Entonces la grabábamos varias veces y le íbamos agarrando los pedacitos. Pará, y eso se transformó en un estilo. Eso se transformó en un estilo total de edición. ¿Pero fue de casualidad? Era la única forma que teníamos de que esta mujer diga la frase completa. Éramos todos muy chicos. Pará, pero terminó siendo un sello eso. Sí, porque en el medio nos daba la posibilidad, cuando no sabíamos, para que no quede tan como cortado, nosotros inventamos algo que era ponerle un cuadro blanco en el medio. Sí, señor. La cosa es que lo hacíamos con una máquina que había pocas en el mundo y que nosotros le habíamos robado el software. Se enteran en Estados Unidos, la gente de Avid se entera que hacíamos eso y vienen para la Argentina. Nos mandan una carta a través de software legal que existía acá en Argentina, todo el mundo que se acuerdan, que había que pagar por cada Windows. Una injusticia total. Software legal. ¿Cómo cambió todo, no? Se enteran, nos vienen a ver, nos citan con carta de documento y vienen a ver cómo hacíamos caiga quien caiga el rayo. Me acuerdo del tipo, muy inteligente el tipo que vino. Empezamos a ver, vinieron con los abogados, nosotros teníamos los abogados acá, dijimos que se acabó todo. Teníamos plata para pagar un juicio, nada. Estaba empezando a ir bien, pero no tanto. Y el tipo lo mire y me dice, ¿esto alusiono a ustedes? No, bueno, tenemos un amigo. ¿Un Yankee era? Un Yankee con un puertorriqueño que era el que hablaba en castellano. Y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo que hacíamos era muy bueno. Porque nos gustaba la tecnología y nos hacía diferente. Estábamos editando distinto a todo el mundo. Habíamos inventado el corre loco como era una de las primeras productoras independientes que había. No había hasta ese momento. El único que estaba era Suar, que estaba con Poliladron, que le había prestado una plata a Araceli para hacer Poliladron. Sí, sí. Se la reclamó después en el divorcio. Es verdad, sí, claro. Nunca se ha templatado una novia. No sabés en qué se va a transformar. Y lo hacíamos para controlar nuestro propio producto. ¿Y entonces? Entonces el tipo lo mira y dice, ok, vamos a hacer una cosa. Se van utilizando más. Es más, le vamos a dar un Avid nuevo. Dice uno que lo tenemos, uno legal, todo eso. Todas las cosas que hagan, nosotros queremos que nos digan cómo las hacen. Mirá. Los próximos cinco años después de esa charla, todos los Avid que se vendieron en el mundo, en donde se hicieron todas las películas de Hollywood, de India, de todo, el demo de Avid era el rayo de que había alguien caída. Mirá. A ver. Cada vez que cuento esto sé que despierta aplausos, pero nunca sé si es porque estamos aplaudiendo un robo o si estamos aplaudiendo. Claro. En otro lugar no te aplaudiría. En Argentina te aplaudes. Pero también es bueno, viste, que te cruces con gente que haya visto que había algo ahí y no nos cortó la sala. No, 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 totalmente. Voy a robar para nosotros. No, pero además, pará. Pero haber encontrado en una carencia una solución que termina siendo... Vos le hubieras mandado a la chica ya directamente. Sí, claro. Me acuerdo que decían, ¿cómo? No, no se dice. No se dice. Ni siquiera fue muy conocido después. No, 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 no. Bueno, de radio aún seguís. Después viene la tele. ¿Cómo llega la tele? Lo primero que es la TV Ataca... No, no, no. Antes vos Cable a Tierra con Eliashap. Cable a Tierra con Eliashap en ATC. Sí, que es mi debut en televisión y el día que debuté nos echaron. Es increíble. Preguntamos si el tamaño del... Sí, me acuerdo. Sí, fue una revolución. Yo tenía... Teníamos 21, 22 años. Pepe Eliashap, le asombramos a Cable a Tierra. Y nos iba bien en radio y dice, vengan a hacer unas notas. Hagan encuestas. Ok. Y la primera vez que se nos ocurre hacer es si el tamaño del pene influía en la relación sexual. Año 86. La gente indignada, indignada. Pero Pepe lo bancó. Pepe lo bancó, decía, bueno, qué sé yo, son las nuevas preguntas, me acuerdo que decía. Sí, y nos echaron. ¿El ATC 85? ATC creo que era. Sí, 85. Bueno, no importa. No, pará. El primer programa que hacen es el Rock and Pop TV. Hacemos Rock and Pop TV, sí. El famoso... Cosa que hoy no podemos... No, no, no. Hoy sería... No, nada. ¿Se acuerdan de eso? El largo de pecho y todo eso. No, a vos no se lo vas a acordar. Bueno, alguno se lo va a acordar. ¿Qué te pasa cuando ves eso atrás? No miro mucho para atrás, la verdad. Sí. No sé, pero... ¿Qué hizo la vida? Que tengo una hija de 17 años que nunca me vio en televisión. Por lo tanto, todo lo que me ve siempre es por YouTube. Y cada tanto viene cagándose risa y dice, ¿Vos hiciste esto? ¿No te avergüenza? A ver. No sé... Estabas ahí en el momento. A veces es raro explicar el momento. Para mí muchas cosas hoy en día me parecen la vida de otro. ¿En serio? La verdad, me parece la vida de otro. Cuando todo lo que hicimos... Lo bueno y lo malo, ¿no? Y digo, qué loco, ¿no? Porque la verdad que tuve la suerte de poder emprender distintas cosas en una sola vida. En un país como este, muchas veces no veo mucha gente que tenga esa posibilidad. No, pero además, bueno, cuando uno te tiene que presentar, porque sos un conductor, sos un comunicador, sos un empresario, sos un productor, sos un montón de cosas en una sola persona que... A ver, algunas cosas las has llevado a cabo como vos en frente, vos de frente a cámara o detrás de un micrófono. Y otra, hoy te dedicas desde otro lugar a seguir estando en los medios y especialmente los contenidos. ¿Hoy los medios son el streaming para vos? Bueno, nosotros empezamos con el streaming hace 15 años atrás, ya en la última etapa de cuál es en Rock and Pop. Le presentamos a quien eran los dueños en ese momento, que era un grupo mexicano, sí, es muy grande. Teníamos tanta tanda que le digo, mirá, si no empezamos a descargar por otro lado, vos tenés el problema y le digo, ¿por qué no empezamos a transmitir en internet? Y el tipo, la verdad, no la vio, no era fácil verla tampoco. Y me dice, pues no, la radio nunca va a ir por ahí. Todo el mundo me lo decía. Y le dije, bueno, yo me ocupo. Le digo, ¿me puedo hacer cargo de eso? ¿Puedo ser el dueño yo de eso? Y empezamos a comprar los primeros servidores y empezamos a transmitir. No teníamos grandes audiencias y nos dimos cuenta que tampoco existía, porque tampoco había ancho de banda, no había forma de que mucha gente pueda ver en simultáneo algo. Entonces empezamos a desarrollar un software para que la gente, a medida que se iba conectando, se llama peer-to-peer, en donde uno se conectaba y tenía el 100% de la transmisión. Si se conectaba otro, entre ellos se compartían una parte más allá de la conexión. Y así armábamos como un enjambre que todo el mundo estaba conectado. Había algunos que terminaban, estaban en un delay de 5 minutos con respecto a la transmisión original, pero no importaba, porque vos estabas escuchando, no había mucho para ver. Cuando decís, nosotros tienes edad. Y yo empecé a juntar gente que necesitaba tecnológicamente que me ayude a desarrollarlo. Cuando empezamos a armar todo eso, y empezamos también a empezar a ver si podíamos transmitir video, nos damos cuenta que hay una industria que es comúnmente la que siempre está intentando hacer cosas de alta calidad en video y en transmisión para llegar a la mayor cantidad de gente posible de forma gratis que es la industria del porno. Le contamos que estábamos desarrollando esto y nos conectan con unos chinos que estoy hablando de hace 15 años atrás. Y empezamos a armar un player para poder ver una ventanita, como hoy tenés en YouTube todo. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos una compañía que estaba desarrollando software, que es el comienzo de Diff, que actualmente es una compañía que seguimos teniendo que hace, entre otras cosas, todo el dashboard de inteligencia artificial de Netflix. Todo eso se desarrolla acá con parte de esta compañía. Pero lo hacíamos porque decíamos bueno, probemos. De alguna forma hay que ver. La música empezaba a ser un commodity porque ya había internet, ya te podías bajar con los primeros clientes, con los casas, los emulos, ¿se acuerdan? Que uno necesitaba un tema y se bajaba toda la discografía o no podías creer que tenías todo. Y empezaba a ser un commodity. Entonces la música que yo tenía la empezaba a tener todos. Y dijimos bueno, tenemos que empezar a tener otro tipo de contenido y de delivery para hacerlo. Y ahí empezamos. Y me acuerdo que muchas veces nos encontrábamos con que teníamos, no sé, un enchufero de un lado y el otro era una cosa cuadrada. Y durante mucho tiempo pensábamos que iba en el medio. Y ahí nos dimos cuenta y se acaba el humano. A ver, en el medio de esto que todavía no podemos conectar va el humano. Y empezamos a armar compañías para poder empezar a hacer ese tipo de cosas. Y dice, no sé por qué lo hago. Cada querido de mujer no lo voy a hacer más se me queda mirando y me dice, sí, sí. Pero bueno. Bueno, y ahí empezamos a transmitir en streaming cuando casi no había país que estaba transmitiendo en streaming. Radio. El primer programa... Ya no decíamos radio. Pero fue la primera transmisión en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica fue la primera durante bastante tiempo. ¿La primera compañía es con Charlie Alberti? Charlie estaba armando al mismo tiempo con Apple pero empieza a ir también con Soda y todo eso que de ella se abandona un poco. Ok. Pero sí, yo me acuerdo transmitir Soda Stereo por internet para 30 personas. ¿En serio? Bueno, al principio cuando, también cuando nace Borter yo tengo que ir de Rocampón nos iba súper bien 22 años primero no sé, era increíble facturábamos a los pavotes y tengo que renovar había vendido cuatro cabezas tengo que renovar el contrato y le digo a esta gente le digo hagamos un internet pero compremos algo donde podamos armar el contenido empecé a mantener control del contenido porque esto va a ser genérico. ¿Ves televisión de aire en tu casa? Nadie como no lo ve nadie por debajo de 50 años en la República Argentina el promedio de edad de la televisión argentina es 75 años. ¿Alguna vez te imaginaste que iba a ir? O sea, cuando vos arrancás con esto ¿veías que esto iba a pasar? Me encantaría decirte que sí yo notaba que empecé a ver otros lugares y como cuatro cabezas una de las grandes ventajas que tuve es que entendió cómo se segmentaban las audiencias que no necesitábamos tener 30 puntos de rating para tener publicidad que si nosotros entendíamos a quiénes íbamos y le hablábamos a ese a lo mejor era más importante que tener un montón de rating ese era el gran negocio de cuatro cabezas segmentar algo que en el mundo hoy de lo digital es lo que se hace vos segmentás tu publicidad según tus necesidades ¿para qué pegar gritos y podés susurrar? Con cuatro cabezas lo habíamos logrado y empezamos a trabajar en ver programática para digital esto que estábamos empezando a armar entonces nos dábamos cuenta que se lo podíamos ofrecer pero cuando íbamos a las compañías no nos entendían no porque lo están viendo y te juro he hablado con gente que me decía de golpe tenía una fiesta armada tenía el salón tenía la bola girando y no había nadie nadie y a veces tener una idea muy adelantada es como no tener ninguna idea como estaba bueno pero también en este laburo en estos intentos constantes tuyos también tenés que estar preparado para la frustración para pegarte un golpe y para salir bueno de hecho Borterich nunca logró ser si bien es el referente nunca fue el número uno en streaming hacemos otro negocio nos va a vivir por otras cosas pero digamos en el hecho de vanidad de ser los medios hoy hay medios o canales de Twitch o otra gente que ha logrado algo que nosotros deberíamos haberlo logrado antes a lo mejor por todo el know-how que tuvimos o por todo el contenido que nos dimos si te pasa si también aprendí con el emprendurismo un poco que hay que abandonar rápido las ideas cuando no te funcionan no insistir no insistir que cae un tiempo para una idea que no podés decir esto es genial esto es genial porque la idea era genial era buena pero nunca terminábamos de encontrarle el 100% de la vuelta está bien pero también hay que insistir cuando vos tenés algo estás seguro yo creía eso en un tiempo hoy cuando hablo con gente más joven en el empresario más joven le digo que suéltanlo más rápido que tengan una idea lo cual no quiere decir que te lo olvides o que te frustres o nada por ahí no es el momento o no eran tus interlocutores o a lo mejor ni siquiera eran el país a lo mejor eran otro lado hoy muchos de los que están acá a lo mejor están haciendo cosas y dicen no entiendo cómo esto no funciona a lo mejor en otro lugar podrían desarrollarlo eso lo aprendimos también buscando mercados con contenidos con cuatro cabezas nosotros caiga y caiga se veía en España con inversiones locales en España en Francia en Israel en Italia en Brasil en Chile y lo hicimos con varios programas hasta ese momento nadie exportaba formatos nosotros nos dimos cuenta que había algo para hacer para armar esa televisión de caiga para acá y de caiga para atrás con vos vos antes de caiga tenías más allá de la TV de Rock and Pop TV y la TV y la TV era otra televisión de la cual vos disfrutaste mucho o la sufriste porque tenías te peleabas mucho estás más tranquilo te peleabas con todos no sé si te peleabas era real la pelea con Marcelo o era un juego yo creo que para los dos sí era necesaria más para mí que para él él representaba realmente cuando uno está en un medio aún a mí me decían que era el más rebelde lo que sea pero cuando estás en el medio sos parte del establishment puede ser el más loquito o el más formal él creo que te representaba el más formal y a nosotros nos funcionaba muy bien ir por el otro lado y lo mejor que te puede hacer cuando vos intentás ser más masivo es pegarle al uno porque el uno lo que el uno nunca tiene que hacer es contestarte que ahí fue donde pecó él a lo mejor pero a veces lo hemos charlado después con el tiempo sí, yo creo que él sí lo tomó ¿lo volviste a charlar? sí, sí después crecimos claro a veces creo que sí he enojado pero bueno tuviste una pelea tremenda también yo he tenido varias peleas a ver no me acuerdo de ninguna pero veo que la vas a traer veo que la vas a traer a colación ahora empezaba a aparecer la foto a veces por algo tengo que poner mi apellido en Google y siempre veo conmigo y una foto al lado con él y digo con este me peleé con este me peleé no, pará porque esto de ser el chico malo el rebelde pero que está dentro del establishment laburaste con Gerardo con su fobis sí te peleaste pero tuvimos nuestro problema ¿no? sí, por eso Gerardo, sí no, no voy a decir la frase porque fue horrible pero hubo una frase buscó en una frase pero cuando te peleaste dijiste ¿te arrepentís de esas frases fuertes? no ¿no? va a algunas dependiendo de quién no, está bien he dicho a veces escucho cosas que he dicho segmentadas y me da un poco de vergüenza sí ya no me pasa tanto tampoco tengo esa exposición que tuve en ese momento sí pero en la época que competía sí era súper súper fuerte sí un montón de gente que empezó conmigo que salió conmigo me acuerdo Andy que empezó con nosotros hacía radio con nosotros un día viene y me dice che me hace un programa voy a hacer la mañana y le dije no pero vamos a competir y me acuerdo haberle dicho hace poco tuvimos una charla y me había invitado a la radio medio que lo aclaramos necesitaba terapia sin duda me lo tenía que decir ¿para? ¿seguís haciendo terapia? sí sí es una gran herramienta estoy casado con una psicóloga muy famosa también claro tengo un hijo que va a ser servidor de psicólogo dentro de poco traidor y no y sí es fundamental nuestro negocio ¿sabes por qué te pregunto? perdón pero porque hace 30 años le hice una entrevista a Mario me quedó una cosa me quedó una cosa a ver si la podemos de pibe este ¿sentías que no te querían? sentías no no pará pará me dijiste una cosa me dijiste una cosa pará pará 30 años no pero me dijo esperé no está grabado lo tengo ¿llegaste a a inventar alguna enfermedad? no si he dicho barbaridades sí sí yo he vivido un mundo fantasioso yo creo que eso también me hizo ir a la radio a un nivel que a lo mejor otros no podían establecer esta forma de relatar cosas sí sí he inventado personalidades pero ¿por qué? no sabemos no no sí lo he charlado bastante yo no sé así hace ya varias décadas ¿no? no sé la verdad que siempre he sido muy solitario creo que creo que me he construido armando distintas formas de ser con distintos tipos de grupos creo que eso me hizo vivir de distintas formas he tenido una época de mi vida en que viví realmente la vida de Rockstar la he vivido he ido de giras con bandas que jamás me pensé que me iban a pasar me he ido tres meses de gira por toda Latinoamérica un día me levanto y he estado almorzando con los Rolling Stone o emborrachándome con bonos qué sé yo ¿no? y otras veces claro es una vida rarísima una vida que me ha pasado cosas raras y creo que en cada una he encajado en la mejor forma que he podido ¿no? y he sacado el provecho que he podido ¿y cómo sos como como conductor de equipo? ¿cómo como elaburás con con los equipos? o sea este decidís siempre vos escuchás armás los equipos este o escuchás un poco este ¿cómo se llama? el el dueño del restaurante más famoso de Barcelona perdón este pero ¿el Uli? Adrián exacto Adrián Adrián escuché escuché que él armaba dice trabajo en equipo somos tres o cuatro pero cada uno trabaja en forma separada después nos juntamos yo escucho cada uno y decido yo ¿cómo cómo elaburás vos con con tu gente? siendo un tipo con una persona tan fuerte me ha cambiado me ha cambiado con el tiempo al principio cuando me armaba mis primeros equipos para mis programas intentaba ser un poco más inclusivo pero rápidamente entendí que alguien tenía que tomar la decisión que yo creo que lo bueno de los liderazgos no es a lo mejor ser hiper bondadoso sino escuchar dar las posibilidades con el tiempo entendí que agradecerle al otro sus ideas y cómo hacerlo termina rindiendo nosotros tenemos un negocio de vanidades también nos pasa con los productores donde muchas veces hacen un montón de cosas y señal se termina brillando él la idea esa era mía yo le dije cómo hacerlo entonces también hay que trabajar las vanidades de la gente que no aparece en cámara y ve como otros triunfan se llaman todos los aplausos y esa gente no con el tiempo aprendí que hay que darle que hay que escuchar muy bien a las segundas líneas aprendí también con cuatro cabezas llamo a ser 480 empleados que primero hay que tener claro a quienes querés que lideren los equipos que querés que una vez que los tenés y que elegiste que sean líderes de equipo dejarle que tome decisiones porque si no viste es un poco un poco un poco complicado y también aprendí de dar participación cuando se podía en 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 las ganancias de la compañía porque sobre todo en la empresa esta en el mundo del entretenimiento a veces se maneja mucho dinero nosotros agarramos una época de mucho dinero siempre decimos bueno este se está haciendo rico y nosotros no no estamos viendo eso eso lo hacíamos nos ha dado muy buenos resultados soy muy estricto soy muy estricto de poner reglas muy claras sobre todo ahora con más chicos con el mundo tecnológico me ha cambiado igual un poco esa percepción con los millennials más es muy complicado hoy en día hablarle a chicos por debajo de 35 años que antes no te pasaba pero siempre intenté armar equipos equipos que funcionaran que ganaran bien tuve el problema también de armar equipos y ser jefe de mis amigos eso me hizo perder amigos directamente no es fácil tomar decisiones de un montón de cosas sueldos protagonismo no seguir a veces pero siempre entendí que si yo pongo reglas y las reglas son claras funcionan siempre le digo sobre todo a los más chicos si vos decís que vas a hacer algo lo vas a hacer tu sí para nosotros es un sí después no podés venir y decir no lo hice porque todos entendíamos que eras un sí y si no lo haces bueno sufrirá las consecuencias porque debilitás a los equipos con los más jóvenes me pasa siempre cuento esto porque hace poco estaba en la radio antes de la radio viste la voz vas creciendo teníamos como más pertenencia y tengo un pibe 25 me abre y me encarga y me dice ¿yo qué hago acá? le digo ¿qué es tu pepo? soy tu jefe le digo ¿cómo acá? me dice ¿por qué vengo acá a la radio? le digo bueno porque trabajas en un equipo lo que yo hago lo puedo hacer desde mi casa y me dice es más lo puedo hacer para más de una radio le digo bueno va a ir a una respuesta le digo a lo mejor yo no quiero que lo hagas para otro que lo que aprendes acá prefiero aprovecharlo yo y que vayas creciendo si otro día te querés ir a otro lado andate a otro lado pero no no compartir experiencia viste ya le ves el brillo en los ojos miró con cara diciendo voy a ir a la cama dos, tres, cuatro y el pibe se fue ¿se fue? no, no y vos le vas con argumentos muy ridículos de un día le decís pero vas a perder la relación de dependiente y tenés boludo tengo 25 años ¿sabés cuando voy a necesitar una obra social? mi papá trabajó de esto toda su vida y la verdad que es muy complicado de golpe te encontrás esto es un chiste que se hace mucho hoy en día pero de golpe te dicen me voy a India y te quedás mirando y le decís ¿ya qué? te sacé un pasaje hace seis meses y me voy y te dicen después me voy después cuando vuelvo vemos y seguimos y tú nos di otra cosa y decís de resentido decís no acá no hay nadie esperándote si te vas no volvés más pero hoy cuesta más viste con mantener gente no y hay una cosa que me sorprende de tu manera de la obra con los equipos es el gesto de no hacer llamados fuera de horario de laburo no whatsapp no yo uno no hay cosas que la tecnología con las cosas buenas que trae también distorsionan algunas cosas yo no entiendo perdón si alguien está acá con su jefe y lo quiere mirar de arrojo lo puede hacer pero está bien que haya un horario de trabajo está bien que haya un horario de trabajo no 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 tiene que seguir eternamente aunque tengas altas responsabilidades la verdad que nosotros cuando me dicen ¿y qué haces para vivir sin whatsapp? la verdad que todo lo malo me lo enteré lo bueno tal vez tardó un poco más todo incendio lo pude apagar otros no se podían apagar pero no tenemos que estar todo el tiempo viste en el rollo de dar indicaciones acordate mañana de ese huevo que es tan importante que le decís acordate mañana a las 8 de la noche ¡ting! el pelotudo de mi que dice pero pero pará hay una cosa que en este en este laburo por ahí individualmente sí y no compartirlo con el resto es pensando constantemente o vos también cerrar la cortina en un momento cierro la cortina pero lo aprendí con el tiempo claro porque pará estamos hace un ratito hablamos de que dormían en el radio sí por eso lo aprendí con el tiempo pero bueno está bien uno no puede ser igual a los 20 que a los 30 que a los 40 que a los 50 obvio si no la verdad que o sos un inmaduro o no aprendiste nada también dicho así parece que esto fue tremendamente bueno todo el camino y no qué sé yo hay que aprender ¿no? a saber que como en casi todo vos estás gran parte subiendo acá estás poquito tiempo y después casi viendo como planear lo mejor que podés para a veces tenés la suerte de poder tener otros picos e ir disfrutándolos es un país muy complicado y no lo digo sí lo digo por la política pero la verdad que es muy complicado tener personal es complicado que las reglas sean claras todo el tiempo es complicado las presiones impositivas es complicado es algo también que muchas veces en épocas de oculencia hemos espilfarrado más que hacer otro tipo de cosas pero qué sé yo no sé si fue un camino fue bueno sí la verdad no puedo creer si miro para atrás ¿por qué dudas tanto? porque cuando uno habla de tu carrera de tu laburo y demás porque mira el tiempo se quiebra ahora no qué sé yo hay de todo qué sé yo no 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 a lo mejor nuestra vida de ser pública pensamos que siempre está súper bien pero bueno sí pasa eso a ver insisto haber sido jefe de los amigos uno ha perdido muchos amigos o las cosas van cambiando a veces cuesta cambiar ¿no? y también decidiste un momento salir de la exposición mediática y vivir otra cosa esa fue una decisión ¿se dio así? ¿lo hablaste? ¿lo venías pensando? ¿tinchaste? a mí me gusta eso de pegarla portazo sí decir bueno no quedarte con la duda si podés hacer otro tipo de cosas ya creo que insisto con 59 años creo que ya me embarqué en casi todo lo que podía haberme embarcado pero bueno ahora te la cagas a mí te dicen no, no ahora la podés tener 120 años y no lo programé para tener 120 años programé para llegar más o menos viendo a los 60 pero sí había que terminarlo yo siempre me quejaba de esas cosas que duran todo el tiempo no veo el mérito cuando dicen no sé que el eslogan sea tal programa 15 años ¿cuál es el mérito? que sobrevivió 15 años comiendo un almuerzo pero pará tuviste tuviste mucho un poquito un poquito más no pero pero viste que hay programas que el mérito es que sobrevivieron idénticos pero pará vos hiciste hiciste programas que duraron muchísimo sí, sí pero también fueron y dices que bueno hasta acá han llegado en algunos tardé más en otros menos bien abrimos el juego a las preguntas ¿les parece? yo creo que son a deshidratar si, ¿no? hay gente con campera lo cual me preocupo por esa gente se pueden sacar no, no estamos súper bien sí encantado de River de River si, si no entendía el otro equipo dije, no sé claro, claro uno desde el lado del espectador de la fantasía que son dos amigos que están en la vida la más amábaro pero después cuando escuchás notas salió después te das cuenta que capaz que había tirado claro, con algunos más con otros ¿no? ¿no? trabajado con tus amigos? no, no tampoco en la vida tiene tantos amigos ¿no? porque se ha trabajado con más gente que no una amiga que no pero no, que yo pero yo me descato eso ¿no? porque viste una cosa es ser una sociedad con un amigo y otra cosa es ser jefe de tus amigos ¿no? que con gente no se da tanto no, no no es algo a mí me ha tocado porque los primeros equipos que armé lo haces con gente cercana a vos sobre todo cuando son más chicos ¿no? después vas cambiando e intentás que eso no pase ¿me quedó pendiente de lo que iba a decir Andy? que bueno necesitaba un psicólogo que dijiste no me acuerdo ¿que te preguntó hace poco Andy algo en un programa? sí, sí me encantaría volver te conté que tuve una tapa de mi vida que fue así como fue a ver no, no, a ver eso ¿eh? ya no lo puedo evitar sí hola ¿qué tal? gusto Mario gusto soy una persona por lo que sabemos por lo que contaste de muchos proyectos cuando se te viene un proyecto de mente ¿lo ejecutás ahí o sos de tener un proyecto ahora y lo dejaste ahí y lo ejecutaste a tres o cuatro años por decir una fecha o lo que o lo que querés ahí ya lo pesas ejecutado no aprendí hace mucho tiempo por estar dentro de un grupo que hace 25 años atrás una cosa así fuimos en los primeros casos con cuatro cabezas de Endeavor Endeavor es una organización de emprendedores que en aquella época lo que hacía te daba como agenda gente muy importante en la negocia te daban como agenda un poco de networking y vas trabajando y ahí aprendimos lo que eran las incubadoras lo cual para mí fue muy interesante porque lo que aprendí es que uno puede tener tres o cuatro proyectos que los tenés algunos que los que les ponés el corazón otros que solamente le tenés pay crees que va a funcionar pero hoy empezamos a ver que se podían simular o se podían o podían decir ok este proyecto lo voy a dejar hasta acá si no pasa este estadio no sé si lo voy a seguir o sí pero voy a empezar a trabajarlo de otra forma entonces con esto de poder incubar ideas y trabajarlas de esa forma y después a lo mejor acelerarlas o con fondos o con este tipo de cosas ver si van funcionando pero un poco lo que había dicho antes entender que a veces podés tener una gran idea pero no funciona o no le encontrás la vuelta y decir qué es lo que no está fallando y quedarte en eso perdés recursos tiempos credibilidad lo que quieras entonces desde esa época de Endeavor aprendí a que hay que someter a estrés algunas ideas y llevarlas adelante otra más tonta no las probás y podés tener el riesgo hoy ya no hago nada si no lo hago bajo este formato o por ahí también alguna idea que crees que es genial no lo es tanto o te ha pasado eso o no crees que esto es genial y sabés que no era para tanto el comienzo de Bortali decías que no ven todo el mundo tiene teléfono esto no va a haber otra cosa estamos todos viendo acá cómo no ven que va a ser por acá y el mundo no es ahora no acuerdos me decían no la radio la vas a matar esto no va a pasar no la radio y hoy en día cualquier hasta una M que sin sentido le pone una cámara adelante y bueno no todo se puede digitalizar ¿te gusta eso de que la radio le pongan cámara? no es que no tiene sentido no bueno pero no entiendo por qué que yo radio 10 lo pone ahí como si creen que verlos tiene algún sentido o cuando ves a veces Mitre que ves a Lanata un programa que le va súper bien y con la cámara de la casa tapándose la cara todo simulando que hacen radio porque se ponen los auriculares el micrófono no yo eso no porque yo no creo que todo se pueda digitalizar nosotros ahora estamos trabajando con el grupo octubre estamos haciendo una cosa muy grande armamos una empresa grande para hacer contenidos digitales y me decían bueno hay que digitalizar Aspen y le dije ¿qué sentido tiene? existiendo playlists de música de los 80 en Spotify en Apple esta radio se puede escuchar en internet ¿eso es digitalizarla? no no todas las radios se pueden digitalizar no tiene sentido ¿por qué querés ver la cara Feiman en todos los días? perdón mezcla un poco lo que venías hablando liderazgo con ideas y demás ¿qué consejo no te vas a dar cuando te hay que convencer a un equipo de trabajo para llevarle tu idea y por ahí podés convencerlo porque siempre has sido un innovador y siempre has sido un turista tu forma de hacer negocios ¿qué consejo no vas para eso? para empezar ideas que por ahí tu equipo no te acompaña no tengo un consejo puntual para darte yo insisto yo creo que si armás equipos en donde respetás que tu segunda línea sea gente que escuchás y que va a ser si vos tirás una idea y el equipo no lo entiende tenés que entender que bueno que no es el equipo tal vez para llevar adelante lo que querés y tenés que decir bueno por ser el jefe nada más acá se va a hacer lo que decís a veces podés tomar esa edición yo tomo el riesgo lo vamos a hacer igual pero yo siempre intento esto de tener como equipo formado y decir bueno vamos a trabajar sobre esto y si me dicen no o lo modifican tanto que termina siendo otra idea a veces intento llevarla de vuelta donde yo quiero eso es imposible no hacerlo o le digo están despedidos y listo este equipo no funciona ¿cómo estás? bien ¿tu herramienta para lograr el equilibrio corazón mente cuerpo y fin? mirá bueno cuando dejé las drogas fue fue más fácil no sé viste va de vuelta yo estoy en un negocio que tiene que ver con el entretenimiento con cosas masivas incluso dentro de la tecnología hacemos cosas para el entretenimiento ¿no? y y es como muy vocacional es muy pasional trabajas con gente que tiene mucha pasión o está muy expuesto ¿no? esos balances son difíciles en todos los equipos la verdad que que ahí cada líder le termina dando su impronta viste hay empresas donde vas y están todos la empresa anda súper bien pero laburar ahí es complicadísimo es competitivo y así funciona y a lo mejor funciona eso yo no sé que he armado siempre lugares hermosos de trabajo e insisto no es lo mismo en una época que en otra hoy en la tecnología encontré otro tipo de gente también ¿no? que a mí me costó entenderlo durante un tiempo que es viste hoy el conocimiento se comparte un poco más todo esto del sharing ¿no? esto de hacer cosas ha sacado un poco de tensiones incluso con tu competencia un competidor a lo mejor con el tiempo termina siendo un socio el mundo de la tecnología funciona mucho eso ¿no? o empresas que terminan fundiéndose yo creo que ver esos caminos hace que todo sea más relajado pero también te soy sincero no sé que estar todo el tiempo tan hermoso tan relajado tan correcto hay cosas que son pasionales hay cosas que son poder tampoco regularle algo a alguien pero o si pero que no te vean pero no es fácil armar buenos equipos creo que es lo más difícil ¿no? de armar buenos equipos de trabajo te pasará en el teatro en la televisión es complicado hacer terapia hay una no creo ¿no? sí allá atrás así variamos un poco ¿qué tal? ¿qué pasó después del día que dijiste en la radio se murió el ping-pong? bueno es re loco porque es pre-internet eso bueno se lo tiene que ver porque no había redes sociales sí, sí no había nada sí hoy en día esa mentira dura menos eso fue un caos me acuerdo creo que fue la primera vez que se institucionalizó una mentira ¿no? justo que vos decías eso de decir cosas me acuerdo por si nadie sabe yo dije hace mucho tiempo que había fallecido Filconi no había muerto nada y hasta que se comprobaba y nadie verificaba la noticia yo me acuerdo ver noticieros diciendo no puedo creerlo que estoy escalando de gente mintiendo diciendo por qué se había muerto Filconi murió víctima de y dije bueno si mundo compró más porque decían vamos a vender un montón de discos me querían matar ¿por qué lo dijiste? ¿por qué lo dijiste? yo sé que suena medio estúpido un medio no mentía en esa época era raro que alguien te dé una fake news por eso lo creyeron también lo dijo la radio es como esa película la invención de la mentira en que nadie había pasado con Olmedo ¿no? con Olmedo pero él se lo dijo a sí mismo que había fallecido o una cosa seguí con el tiempo o te lo digo a vos Greenback no contrata Filconi y me dice anda a buscarlo él estaba en Chile y volvimos a un avión privado los dos y Filconi me miraba y me dice mira te lo tengo que decir me dice yo sé que vos dijiste y me contó que le había llegado la historia ¿en serio? ¿sabía? sí yo miré al reloj diciendo faltan dos horas de vuelo ok me iba a cagar a trompada y le conté y le conté las reacciones que habían pasado le conté que mucha gente escaló la noticia yo vi un noticiero conocido diciendo por qué se había muerto ¿viste? cuando me dan la tele y dicen por Dios que esto no esté pasando ¿cómo le explico mañana a la gente que esto no es verdad? cuando lo dije bueno a ver ¿alguien más? sí la última ya atrás ¿qué tal? quería saber si alguna vez te pasó por la cabeza de la política nacional quizás no ahora que está muy muy educado con la que se recibe antes no yo después de trabajar en casa de gobierno y esa etapa digamos radical de mi vida siendo chico nunca me pareció que la política sea muy transformadora desde lugares grandes o que yo le pudiera ofrecer algo también con el tiempo conocí muchos políticos hablé con todos los presidentes he hablado con gente muy poderosa me he peleado con varios de ellos cuando estábamos armando Borter y me acuerdo de haber peleado con Moreno todo mal todo mal mal ¿sabes? tuviste un juicio con él sí dije una barbaridad bueno me llamé y me dice ¿qué necesitas para armar esto? yo necesitaba cámara había armado me había ido el rock and pop tenía un teatro algo comprado un teatro y si no le ponía cámara nada era una radio más casualmente la diferente Borter era el streaming y no te dejaban entrar justo me agarro el cepo y consigo hablar con Moreno fue el último que contamos el tipo me dice era muy pedazo me dice ¿qué necesitas? unas cámaras como las como las como las las chiquititas no me acuerdo una de Sony que había chiquititas no me acuerdo como me llamaban digo ah le digo no a lo mejor ese es el error no son más como cámaras de seguridad me dice no bueno tiene que exportar algo siete cajas de arroz ogro le digo no 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 es tanto lo que yo necesito hacer me dice bueno ¿puedes hacer la play acá? le digo no ni en Estados Unidos hacen la play le dice entonces no no veo forma y ahí me calenté me acuerdo que después salió que yo lo conté en un medio y ahí es cuando se enojan y le digo ah me levanto y le digo ah usted es un pelotudo no va a entender no me acuerdo que el tipo me mira no no ahí se podría haberse frenado todo todo lo que habíamos hecho se podría haber caído quiero saber no para quiero saber quiero saber la foto siguiente no llama seguridad mejor que la seguridad que yo me iba a ir y me calentaba a los gritos no podía creer que no lo podía hacer había puesto mucho juego habíamos armado todo un teatro de 1928 wey Vorterix y este tipo no lo entendía por una estupidez no lo entendía para para y le decía hacerme la secuencia usted es un pelotudo ahí a partir de ahí el tipo me dice yo soy secretario de Estado a mí usted no me va a decir eso le digo ¿qué me hace? me hace sacar los patados yo estoy enojadísimo estoy enojadísimo y llamo a uno de seguridad un mono grandote me agarra me acuerdo me dice al oído Mario te escucho desde chico y le digo dejame dos más le decía barbaridad mientras el otro también me estaba gritando insiste el pato y me dice no quiero pegarte en serio llego a mi casa le cuento a mi mujer le digo cagué esto no va a pasar más nada y ahí me llaman no quiero contar más esta historia y ahí es como cuando conozco a la presidenta en ese momento me llama y me dice que quiere hablar conmigo y ahí pasa una charla ahora ya no viene el caso de la charla se puso peor no, no, no y después pude armar esa parte italiana de mi vida no estaba esa parte italiana de mi vida siempre fue un problema alguna más ahí no digas más alguna más siempre va a haber una más bueno siempre va a haber una más no, quise decir una más no, no quise decir una más no, no quedémonos todo el día si una empresa de la que tengo hace dos años empezamos a hacer MetaHumanos estamos trabajando con un consorcio europeo americano estamos haciendo conductores virtuales estamos por sacar uno para un canal ahora hay algo que no lo vamos a poder parar eso no quiere decir que tengamos que desarrollar cualquier cosa no podamos parar porque va a ser un caos pero hace mucho tiempo ya que gran parte de las notas que lees son escritas por inteligencia artificial gran parte ahora se se ha popularizado un poco más y los nuevos algoritmos la verdad que le están dando una velocidad no sé si asusta pero que está complicando las cosas nosotros acá en Argentina con esta empresa que tenemos ya estamos armando conductores virtuales que dentro de un tempito están por salir no quiero espoliar demasiado es un peligro es un peligro va a reemplazar no que eso es complicado como sería bueno ¿te imaginás armar un equipo? ahí entra JB28 que está programado como toma boludo hay cosas que no van a cambiar otra otra sí la verdad que hay cosas que estamos viendo ya estamos teniendo diálogos con máquinas casi llegando a algo que se llama AGI es conocimiento absoluto entre una máquina y un humano ¿te asusta o no eso? ¿sabés qué? me da un susto que disfruto es medio como medio loco nosotros hace un tiempo atrás tres años atrás estaba terminando la pandemia dos años atrás habíamos terminado de desarrollar un algoritmo en donde hace de call center hay varios concentes en la Argentina que no el que te habla son máquinas acá y tenemos casos que lo hemos probado en donde una señora por ejemplo la hemos hecho atender primero con estos ya hablados que entiende muy bien desde que salió un algoritmo que se llama Whisper que tiene plena comprensión de lo que decís ya no es que entiende pedo por perro entiende claramente como estás diciéndolo se puede traducir muy rápido a voces sintéticas con inteligencia y responderte a tener una charla y esta me la acuerdo reclaro porque hay una señora no sé su edad alguien está hablando por teléfono habla con la máquina la máquina en un momento le damos la orden de que le pase un humano le pasa un humano y cuando habla con el humano a la segunda frase le dice querido pasame con la otra que me entendía hoy una máquina te comprende en caso de charlas la empatía que tiene que tener con vos un humano lo logra en 120 200 palabras una máquina lo está logrando en 4 frases 5 frases para entender claramente como querés ser tratado y asusta un poquito es otro mundo chicos ya están aplaudiendo un abrazo a todos un abrazo